Lo que a mí me sucedió Pueden pasarme a cualquiera Una mujer me dejó Tirado en la carretera Y una mujer se me va Yo no la sigo buscando La primera se me fue Otra se quedó esperando La primera se me fue No puedo encontrar Que te quiera más No puedo encontrar Que te quiera más Pero a mí algún día Me la pagarán Pero a mí algún día Me la pagarán ¡Sí, me la paga! ¡Vamos! ¡Viva, pitujo, carajo! ¡Viva, pitujo, carajo! ¡Viva, pitujo, carajo! Ay, tira la la, dice Luis Ochoa, esa es la verdad Dice Luis Ochoa, esa es la verdad Y estos son recuerdos de Pietro Tomás Ay, pero a mí algún día me la pagará Pero a mí algún día me la pagará ¡Ay, me la pagará! ¡Patea la bocachura! La tambora del siglo El siglo XX, bocachura El mejor tamborero ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! No se vaya nadie Lo dejamos con DJ Too Crazy Un breve descanso Que esto sigue el super fuerte taso Aquí de Mamajuana Café de Párcel ¡Ay, bocachura! ¡Ay, bocachura! Que hay que trabajar